Muchas gracias. De lucha libre de la Ciudad de México que nos acompañe para la entrega del reconocimiento a la ganadora del homenaje a tres leyendas. Ya tenemos en el engordado a la Briosa, a India Sioux y a la Venus y también está por arribar el fantasma presidente de la Honorable Comisión.